Bueno, en el parque, en el Slauson, aquí en la Campton y 53 de Los Ángeles, para transmitir la gran final de la South Central Soccer League entre los conjuntos de Manchester versus Callejones, partido que viene a cargo por la Bermond Autocolizo, un oficiador oficial de G-Sport, llama al 323-186785, y como no también, del gran Jaime Gómez, llama al 818-339-6047, ya lo sabe, te ayudan los casos después de la robo, drogas, te lo ayuda aquí el gran Jaime Gómez, señores, y la gran Jennifer Inoue, en la Wizard Park, Keitor Inglaterra, destaco, va a arrancar el partido, nosotros vamos a ubicarnos en la cancha, señores, va a mover el balón del conjunto de Manchester, balón afuera, se va perdiendo al alzate de fondo, a favor del conjunto de Callejones, señores, vamos a ubicarnos en la cancha, el conjunto de Callejones que va a salir a atacar de izquierda a derecha, y que viste camiseta turquesa, color de chorro turquesa, calcetines oscuros, sale en el arco, con el número uno, cuidado, que va atacando el conjunto de Callejones, balón ahora rechaza salida para que vaya a Manchester, sigamos ahora con la alineación, que dijo les que sale con el número uno, Francisco Hernández, con el número tres, Marco Castañeda, con el número dos, Osman Francisco, con el número ocho, Daniel Albarca, con el número siete, Brandon Blanco, con el número once, Jonathan Solares, con el número nueve, William Bosch, con el número seis, Ian Iván Chitay, con el número trece, Carlos Fuentes, con el número sesenta y nueve, Daniel Sosa, con el número doce, Julio Díaz, con el número dieciséis, Jonathan Díaz, con el número cinco, Juan Sauceda, con el número catorce, Steven Cuevas, Steven Toto Cuevas, dirige con Julio de Callejones, el profesor Daniel Cuevas, y el asistente Jorge Lala. Mientras tanto, su rival, el bicampeón, el actual bicampeón de esta liga, el conjunto de Manchester, dirigido por el profesor Marvin López, sale en el arco con el número cinco, Johnny Mayo, con el número diez, Chris Morales, con el número diecinueve, Rigo Mayo, con el número treinta, Neto Linares, con el número catorce, Lalo Mayo, con el número nueve, túmero ocho, Henry, con el número once, Brandon, con el número cuatro, Isidro Cepeda, con el número veinte, Kelly, con el número nueve, Carlos Rivera, con el número seis, perdón, seis, Kevin Rodríguez, con el número uno, José Hernández, señores, ya lo dije, el conjunto de Manchester, dirigido por el profesor Marvin López y sus asistentes, el mono Morales, Chibó Joven y Luis Laguna. Señores, nos vamos a meter al partido, y el chazo al medio, recupera nuevamente la salida de Manchester, busca nuevamente el balón enlantado ahora, el conjunto de San Líder, ahora, salida, Gallescones, el balón al medio, arranca el balón a Quino, cuidado, sobre el área, va a probar al arco, el portero de Italia, el balón al aló, ¡Gol! 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 De Callejones en el primer balón en ataque en salida el conjunto de Callejones en una contra, agarró mal parada la... ...para el conjunto de Callejones, señores. Ciro. ¡Cuidado al arco! ¡La tenía ahí al arco controlado el Manchester! ¡Brando! ¡Y el porontino Hernández! El balón se va perdiendo al tiro de esquina. A favor del conjunto de Manchester, señores. Increíble lo que está pasando en esta final. Se va a cobrar el tiro de esquina. Y va a volver atrás para que vaya sobrenatural. Balón adentro. La Liga Sur Centro. Gracias, profe. La Liga Sur Centro. Estamos aquí en vivo y bien directo. La pelota nuevamente en la contra para que vaya a salir ahora el conjunto de... Manchester lateral. Le ganan al bicampeón. Cuidado, balón ahora de cabeza despejado. Salida lateral a favor del conjunto de Manchester. Que ha salido desesperado, que ahora busca... Ahora busca el empate. 35-79. La pelota arriba por elevación en el cabezazo. Nuevamente, balón atrás. Va Manchester, revienta la pelota. Nuevamente, va cerrando de atrás. Nuevamente el conjunto de Callecones. El balón se va yendo afuera. Saque de fondo. A favor de los dirigidos del Profesor Cueva. Un a cero gana Callecones en esta gran final. Al conjunto de Manchester, que viene en búsqueda del tricampeonato. En esta misma cancha. En este mismo torneo. En la 9 por 9 de la subcentral. Balón ahora arriba por elevación. En el mediocampo. Y existe nuevamente el conjunto. El conjunto de marcha. El balón al arco. Llegaba el portero. Mayo agarre. Balón Johnny. Abre y habilita. No mete la salida. Neto Linares. Neto que mete la bomba. Nuevamente en el área. Va ahora la salida. Llega el portero Hernández. Agarre en el área grande. Calma a todos. Hernández. Agarre el portero Francisco. Y va a salir con pierna cambiada. Vamos a ver. Arriba por elevación. Cruce el mediocampo. Nuevamente salida. Ahora Callecones en la salida. Nuevamente en la claque. Balón al medio. Y viene la contra defensiva de Manchester. Sobre la línea lateral en el medio. Nuevamente cerrando para que vaya. De atrás nuevamente. Ahora el conjunto de Callecones. Cerrado el balón. Aquí no. Ahí habilita el balón sobre el área. Llega el cierre de atrás. Isidro Cepeda. Balón sobre el extremo lateral. Y se viene Manchester. De cabeza. Nuevamente Callecones. Balón al medio. Recupera Manchester. Nuevamente balón abierto. Y se viene el balón. Ahora para que la tenga. Ernesto Linares. Balón enganchado. Nuevamente sobre la línea lateral. Atrás para que vaya. Nuevamente tocando. Intercepta Manchester. Viene nuevamente. Salida para que busque. Nuevamente Morales. Atrás. El balón de Brandon. Buscaba a quién. La va a buscar. Olisiro Cepeda. Saca la pelota. Sobre el medio. Campo lateral. Arriba por elevación. Va a buscar en el área. El cabepeche buscando el balón. Brandon Blanco. Intercepta Manchester. Va nuevamente. Balón abierto para que vaya. Nuevamente Callecones. En la contra. Busca Jonathan Díaz. Díaz que llega. Solo en la línea. El árbitro central. Jorge. Niebano. Indica señor. Lateral. A favor de conjunto. De Manchester. Viva Manchester. En salida lateral. Partido que se está viendo. En vivo y en directo. A nivel internacional. La voz oficial de Fútbol Amateur. Por todo el tipo que allí pone. Y el mundo. Daniela. Acómodate. Va a cobrar el tiro libre conjunto. dispersed en el tirodefinal. 11, 8, 6, 7, 8, 5. Saludada para mi gran. Causita Mauricio. Balón. A medio altura. Cabeza voz. Con el balón. Al tiro de esquina. Le ha buscado Brandon Blanco. Que chocó en él. Él ni siquiera. Se enteró. Y el balón se va perdiendo. Al tiro de esquina. Fában, el conjunto de Manchester. La va a cobrar Manchester. En el tiro de esquina, señores. El balón ahora. El primer balón. ¡Ay, portero Hernández! Rechaza nuevamente el balón de atrás de defensa, nuevamente el conjunto de callejones. Busca la salida nuevamente en el área para que vaya buscando en el medio campo el balón de cabeza. Ahora, de atrás nuevamente el balón adelantado. Y la tiene ahora buscando el Manchester. Arriba nuevamente el balón. Se va a llevarlo. A ver, abajo, señor. Abajo. Y lo libre, señores, que viene a cargo de... Si vas para arriba, regresamos. Shelton Low Office llama al 8-1-8-3-3-9-6-7-4-7. Jaime Gómez, señores, se va a cobrar el tiro libre a favor del Manchester. Va el balón de Brando. Balón que revienta ahora en él. En la barrera. Busca nuevamente atrás la salida. Lateraliza el juego nuevamente. Balón abierto. Arriba por elevación. El portero Hernández hace vista. Balón afuera. Saque de fondo. A favor del conjunto de callejones. Y se va a cobrar el saque de fondo. A favor del conjunto de callejones. La tiene el portero Francisco Hernández que acomoda el balón. Va a buscar Hernández. Ahora la pelota a media altura. Sobre el medio. Busca de cabeza. Nuevamente rechazado. De atrás revienta el balón. Ahora Neto. La buscaba ahora de pecho. Nuevamente Manchester. Balón del halo. Viene nuevamente a salida discolores. El árbitro del señor Jorge Niebano. Indica, señor, el balón abajo. En este 9-9 no hay Oxide. No se cobre el Oxide. Y bueno, obviamente las barridas son faltas automáticas. No se puede barrer en este tipo de juegos. En este tipo de partidos de fútbol. Nuevamente, balón adelantado. De modo de modelo. Busca. El tiro libre es peligroso. Por favor, el conjunto de Manchester. Ya María. Sí, señor. No era el último hombre, señor. No era el último hombre. A María. Correcto. Y obviamente se va a cobrar el tiro libre. Es peligroso. Tiro libre directo. Vamos a ver. Tiro libre que viene a cargo de la Berman Autocollision. Llama al 323-718-6785. Un saludo para el gran Mauricio. Que nos está viendo en vivo. Solo para la quinta y en el Valle San Fernando. Señoras, sí, señores. Va Manchester. Puede venir el empate en este primer tiempo. Va a tomar buena distancia. El balón que va en el rebote. No va a meter a la quinta disparada. No va a meter Linares al arco. La tiene Hernández. Son en la línea. El balón se va perdiendo al tiro de esquina. Por favor, Manchester. El árbitro Jorge. Jorge Nievalo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a ver. ¿Qué pasó? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver qué pasó. Algo. Algo. Ya María para el jugador de conjunto de Callecones. Algo tuvo que haber dicho. Algo le tuvo que haber dicho. El árbitro escuchó. Sacó la María. Por ahora están condicionados dos jugadores de Callecones en esta final. Se va a cobrar el tiro de esquina para Manchester. No pasa el peligro para Callecones. Busca el área. Sobre el área de Aralba. Busca cabezazo. Y rechaza. Balón abierto al barca. En el medio. No meto insisto el conjunto de Manchester. Busca de cabeza. Balón atrás. Nuevamente va de atrás Callecones. Que pide nuevamente esa liga. Buscando nuevamente el Linares. ¡Al arco! ¡Al arco! Hacerista el portero Hernández. Balón afuera. De fondo señores a favor del conjunto de Callecones. Cabal. Así la final. Callecones. Azaturicaría. Su tercer título de este tor... En esta liga. ¿No? No consecutiva. Pero sí su tercer título. Historial. Balón atrás para que vaya el porrotero mayo. La tiene nuevamente atrás el conjunto de Manchester. Llegaba y salió nuevamente Callecones. Ok, corrección. A ver. A ver. Yo te dije mal. Son tres veces seguidas las que va el conjunto de Callecones. Manchester, pero no, profe. Estaba hablando de Callecones, pero profe. No me confundan, por favor. Después ya... A ver. Llegamos. Estamos hablando de Callecones. Sería esta. Digo yo. Estaba yo en observación. Pero cuidado. La buscatron con el conjunto de Manchester. Vean lo que habría sobre el área grande. Cuidado. Va a buscar a la hispana. ¡Hernández! El árbitro dice el señor. Saque de fondo a favor de Callecones. Está barriendo. A ver. ¡Vamos, vamos! El comando técnico del conjunto de Manchester reclama, pues, que se había abarrido el jugador del conjunto de Callecones. De atrás nuevamente salía. A ver. Lo que yo estaba anunciando era que este era... De ser así, de terminar el partido así, en estos momentos, y se acabara en estos momentos, el conjunto de Callecones tendría su tercer título, no consecutivo, sino historial. Sin embargo, el conjunto de Manchester, que es el bicampeón actual, estaría siendo el primer tricampeón de la liga. ¡Cuidado! ¡El disparo! ¡El disparo! ¡El disparo! ¡El disparo del segundo a media distancia! ¡El portero Hernández solo la vio! Gustavo sobre el arco, el primer palo de Hernández, el disparo del jugador Cris Morales. ¡Vale! ¡Ahora el arco de Hernández! ¡Y no es rechazo! ¡Está nuevamente en realidad grande! Seis militares, lejones, púscalo, pelotas, nuevamente salida para que vaya Morales, lateral. Señores, lateral. Lateral. En vivo y en directo, a nivel internacional. Adicional, la voz oficial de Fútbol Amateur quedó tendido ahí en el área de conjunto de Callejones. Vamos a ver de quién se trata. Al parecer, el comando técnico de conjunto de Callejones va a ver trofeo con el cual se quedará el nuevo campeón o el tricampeón de la liga. Sus entrada aquí en Los Ángeles, California. Un hermoso trofeo con el rostro de U.S. por arriba. Un saludo para los Hichas y U.S. por mientras que se va recuperando el portero Hernández, que sigue tendido sobre su área. Y vamos a dar por ahora un balance de lo que viene a ser esta gran final. Sorprende Callejones con un gol en los primeros minutos de esta gran final. Encontraron abierta la defensa de conjunto de Manchester, de conjunto bicampeón, que estuvo en salida, que estaba en ataque. Y en ello, llegó ahí el jugador Solárez, marca, marca el primero del partido, solo libre de marca, en una contra. El portero Johnny Mayo no pudo hacer nada para poder evitar la caída de su arco. Y dentro del cuetano, el marcador sabe, sabe que es una final, que no hay vuelta que darle, que no hay otra oportunidad, que es su único partido. Y que el tricampeonato se le puede estar yendo de las manos. Sin embargo, Callejones abre la posibilidad de soñar nuevamente con el campeonato. Señoras y señores, se va a reiniciar nuevamente el partido en su primer tiempo. El lateral nuevamente al medio para que vaya buscando el disparo. Brandon Galato, el porotero Hernández. Francisco Hernández con mano cambiada, saque el balón al tiro de esquina. El disparo de Brandon y Hernández, la sacó al tiro de esquina. Se venía el empate. Lo intentó otra vez Brandon, el balón. Se pierde afuera. Saqué de fondo, pobre conjunto. De Callejones. Lo intentó esta vez Neto. Neto, Neto, Linares. Y el balón casi entra otra vez. Pero Hernández viene la reacción, no en el disparo, en el cruzado de Brandon. Hernández estuvo feliz en su reacción. Balón arriba. Ponerle pasión en el medio campo, nuevamente hiciste conjunto. De Callejones, de cabeza adelantada. Brandon Blanco, llega el portero Johnny Mayo. Y ruido de balón para que lateralice el juego nuevamente conjunto de Manchester. Va nuevamente Neto, Linares. Sobre la línea, reclama ahí sobre la línea. Brandon Blanco, lateral. A favor de Callejones. Y la va a comer Callejones. Y salió lateral. La tiene Jesús Aquino. El árbitro, el señor, correcto, indica. A ver, ¿qué le dice el árbitro? Si comparamos, el premio era quizás de conjunto de Manchester. Mucho más joven que el conjunto de Callejones. Como que la experiencia por ahora va dominando el partido. La busca ahora el disparo al arco. Agarrando. ¡Caida, paró! ¡Gol! 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 ¡De Callejones! ¿Qué pasó ahí? Alguien me explique qué pasó atrás. Llega el conjunto de Callejones. Marca en el segundo. Esta final. Increíble, ¿no? Yo no sé qué sucedió. ¡Qué error los nervios! Solo el jugador conjunto de Callejones. Marca en el segundo, señores. ¡Vamos! Cambio que va 2 a 0. Ganando Callejones. Que sin hacer por ahora. ¡Mucho cuidado! Bien, ahora sigue el portero Mayo. Y la pelota no está despejada para que vea el balón abierto de Aquino. Sobre el lateral atrás para que vea el lateral. Callejones despeja el balón ahí. Francisco Oshman. Balón afuera. A ver, a ver, a ver. Yo tengo que cambiar el marcador así que mientras que van hablando. Señores, ya está. La pelota nuevamente sobre el extremo conjunto de Manchester. Y el balón se va sobre el área grande. Cabezazo, cuidado. Va a entrar nuevamente a la salida. Dispara, papá. Va hablando. Dispara al arco. La busca nuevamente Manchester que insiste, que busca, que va. Balón afuera. Saque. De fondo. A favor de Callejones, señores. Sí, porque si no, no me dejan ver nada. La tiene Callejones. Ahí salía nuevamente desde atrás. Va nuevamente la pelota arriba. Pone evasión. Intersecta de cabeza para que vaya Brandon Blanco. Va el balón abierto sobre el extremo lateral. Roba el conjunto de Manchester. Llegaba Blanco. Balón afuera. Saque el lateral. A favor de Manchester. Nuevamente salía Manchester. Balón en medio. Busca el balón neto Linares. Linares que abre sobre el extremo para que vaya nuevamente. Pabeza despejando el conjunto de Callejones. Recupera nuevamente Manchester en medio campo. Ahora habilita para que vaya a salir a tener atrás. Criborá es bien ahora. Nuevamente el conjunto de Callejones. Buscaba Blanco. Mucho balón para él. Operando Blanco. Igual nuevamente Callejones. Balón afuera. Saque el lateral. A favor del conjunto de Manchester. Y la pide Brandon. Nuevamente salía lateral. Va Brandon. Le toma vuelo de distancia. Balón al área. Grande. Cabezazo. Nuevamente a medias. Llega el portero Hernández. Tiro de esquina. Tiro de esquina. Señores. Y porque el de fútbol. Goles son amores. No importa si bonito, feo, horroroso. Pero goles son amores. Va ganando Callejones. Es por los dos goles a cero. A Manchester. Balón abajo. Falta. Tiro libre a favor de Manchester. Y tiene que vender al descuento en el primer tiempo. Pienso yo a mi idea de ir al descuento en el segundo tiempo. Tiene que irse. Ahora falta. Poco menos de nueve minutos para acabar el primer tiempo. Va a tomar vuelo de distancia el conjunto de Manchester en el tiro libre. Va a cobrar Manchester. Barrera de cuatro. Ahora la... El balón se pierde arriba y afuera. Se cae de fondo. A favor del conjunto de... Callejones. Va a haber cambio en Manchester, señores. Apresura el cambio, el profesor López. Va a ingresar a la cancha. Vamos a ver. Con la camiseta número nueve. Carlos Rivera. Se retira de la cancha. Con la camiseta. Cuidado que va a haber salido el balón. Número diez. Pero no afuera. Se cae el lateral. ¡Va! 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 Va ahora el lateral. Buscaba Rivera sobre el extremo. Va a cerrar nuevamente el conjunto de Callejones. Arriba por elevación. Ven en medio campo. Va a cerrar nuevamente la pelota. Va a Blanco Lleras nuevamente el salido cruzado. Nuevamente Solares al arco. Bien al cierre la defensa de conjunto de Manchester. Lateral a favor del conjunto de Callejones. Que la tiene ahora ese día con el jugador Aquino. Adelantada la pelota. Va a cerrar Rivera. La recupera Callejones. Cuidado sobre el área. De atrás. Adelante la pelota. Nuevamente salida para que vaya a Terri. Nuevamente balón abierto. La pelota en medio. Para que vaya a Blanco Lleras al arco. Con Aquino Largo. Pero Jorge Niñolano indica señaló el balón. Permiso por favor. Baloncito atrás. Y se va a jugar el balón arriba. Nuevamente la vete y se recueve. La busca ahora. Ahí Neto Linares. Balón rechazado con todo. Nuevamente por Manchester buscaba. Y la pelota arriba. Rivera. Busca la pelota. Nuevamente el balón abierto. Riva Rivera sobre el área de espeja. La pelota nuevamente Callejones. Almeida nuevamente salida. Busca la pelota nuevamente control para que vaya Henry. Y la recupera nuevamente atrás ahí Bosch. Y busca Bosch para que vaya Blanco. Blanco que engancha. Blanco que engancha. Busca el balón. Cierra nuevamente Blanco. Y llega de atrás nuevamente salida. Con Justo de Manchester con Chelis Hernández. Y Chelis que adelante la pelota se va nuevamente salida. Para que vaya Manchester. Llega de cierre nuevamente Callejones. Busca la pelota sobre el lateral. Se viene la contra. Busca Blanco. Balón adelantado en el área. Atrás. Recupera Manchester. Balón nuevamente salida para que la tenga el neto Linares. Linares que va nuevamente de atrás. Y la busca nuevamente Manchester. Alarco. En el área grande. Hernández no. Insiste nuevamente la salida para que vaya controlando nuevamente a Mediasolares. Balón al medio. Balón al medio. Balón arriba. Sonido. Sibre de la área. Hernández que pierda. Balón el día. Señor. Agarra Hernández el balón para Callejones. ¡Ábrate! Va el portero de Callejones arriba. Por elevación sobre el área. Despeja ahora en salida nuevamente el jugador Mayo. La tira de Sibre. Balón al medio. Se va Manchester. Y acá ha llegado nuevamente conjunto de Callejones lateral. La va a cobrar en lateral. En salida Manchester. Just for en vivo y en directo desde Los Ángeles, California. Busca la pelota adelantada. Realmente salida nuevamente el balón abierto, agachado. Entre Ribera. ¿Con quién? A papá. Busca el balón al alto. ¡Hernández! ¡Hernández que se convierte en una muralla! Y el balón se pierde al tiro de esquina. Por favor, Manchester. ¿Cómo va a soñar el profesor Marvin López esta noche con Hernández? Lo va a soñar el día de hoy. Se va a cobrar el tiro de esquina. Balón al segundo. Palo mucho. Sobre el extremo. Va al área. Chica despeja ahora en la salida. Recuerda nuevamente el Manchester. Busca el balón nuevamente al medio. Va a Rivera. Atrás nuevamente la salida. Busca el balón con quién. Y te expectaba nuevamente el balón abierto. Rigo. Rigo Mario. Quiere la pelota. Abajo. Falta. Señor. Sí, señor. Tiro libre. Salud para el gran Mauricio. La va a cobrar el conjunto de Calle Cone sobre el área. Cabezazo. Ay, mamá. Mamá. Muita mía. Casi cantaba el Teresino. Mayo ni la vio, ¿ah? Ni la vio. Totalmente desconcentrado. Por ahora el conjunto de Manchester. Balón al medio. La tocaba Rivera. Roba Calle Cone. Ese balón. Nuevamente sobre el medio. Vaya de salida. Iba Rivera. Bucca el control de Aquino. Aquino que busca nuevamente recupera el balón. Manchester. Iba Quino. Nuevamente pone la fuerza. Atrás Rivera. Pone Aquino. Nuevamente la salida. Y la pelota adelantada para el que vaya el balón. Ahora de entande sobre el extremo al área. El balón se va perdiendo. Afuera. Saque. Saque de fondo. Apuera el conjunto. ¿Ve? Saque de fondo. Apuera el conjunto de Calle Cone. Ahora sí. Ahora sí. Conjunto de... De Calle Cone. Balón al medio. Nuevamente robar el balón conjunto de Manchester. Iba Brando. Balón al medio. Y abre para que vaya el lito. Linares. 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 Que delante el balón. Y nuevamente perfile el balón. Morales sobre el área. ¿Con quién? Linares. Solo. 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 Balón afuera. El árbitro indica. Tiro de esquina a favor de Manchester. Se forman las parejas. En el área de conjunto de Calle Cone. Balón a media. ¡Tura! Cuidado. Viene el disparo de Rivera. Rechaza. Miga la defensa. Se pone. ¡Eh! ¡Viva William! ¡Eh! ¡Eh! Señoras. Sí, señores. Entramos a jugar los dos últimos minutos y medio de este primer tiempo. Gana Callejones por dos goles a cero. Hay que jugar, viejo. A ver. El árbitro Jorge. Hay que jugar, viejo. Hay que jugar, viejo. Y Evano. El árbitro central. A ver. Dice que apure. Balón afuera. Nuevamente para que vaya en salida de conjunto de Callejones. La travesa el juego de Manchester. Busca el balón al arco. ¡Oh! Y el paro de Mayo. Se va perdiendo afuera. O sea, que responda a favor de Callejones. Y va el conjunto de Callejones. Arriba. Nuevamente por elevación. Y en salida sobre el extremo. Cuidado, señores. Va a llegar en el área grande. La tiene Solares. Viene el portero, Mayo. ¡Sí! Adelante la pelota. Busca Manchester. Balón adelantado. Sobre la marca. Ahí va Solares. Recupera Manchester atrás. Va ahora el balón abierto. De Isidro Cepeda. Por elevación Morales. Llegaba. Anticipaba la defensa de conjunto de Callejones. Lateral a favor de Manchester. ¡Venga, venga, venga, venga! Balón al medio. Insiste Manchester. Va ahora nuevamente Neto Linares. Sobre la marca. Va Neto. Busca el perfil. ¡Al arco! Hernández. En área chica. Agarre. Balón al portero. Conjunto de Callejones. Hernández. Vino con toda su familia. Hernández creo. Nuevamente. El portero de conjunto de Callejones. Saque balón al lateral. El árbitro del señor Jorge Niebano. Indica señores. Cambio de conjunto de Callejones. Ingresa Daniel Sosa con el 69. Se retira William Bosch con el número 9. De gran. De gran. De gran. De gran. De gran. Nueva vez de salida. Busca balón ahora. Para que vaya el conjunto de Manchester. Busca quien. De gran. De balón. Sobre que vaya Morales. Balón ahí. De neto. Linares lateral. De gran. De la favor de conjunto de Manchester. Y va Linares. Que con el lateral. Nuevamente Neto. En el área. Despeja el balón. Ahora salida. Para que vaya cruzando la pelota. Nuevamente blanco. Blanco que hace la pausa. Blanco que busca. Va nuevamente Linares. Llega Neto. Gane el balón. Viene Neto. El árbitro dice a revés. A favor de conjunto de Callejones. Yo viste la falta. Se la cometieron al jugador. Neto Linares. Con el árbitro. Jorge Niebano. Indica señor. Para Callejones. Tiro libre. Tiro libre. Que viene a cargo de Bill Jelterson. Y offing. Llama. Al 818-39-60-47. Ya lo sabe. Para todo tipo de casos. De auto. Rebalón de caída. De violencia doméstica. Robo. Drogas. Hable por el gran. Jaime Gómez. Balón arriba. Pro elevación sobre el área. Cabezazo. ¡Los vemos! ¡Los vemos! ¡Gol de Callejones y Olatán Solares! Marca de segundo para Sonaise. Y el tercero para Callejones. Tres para Callejones. Cero para el conjunto Manchester. ¿Y cómo? ¿Y cómo? Al parecer, el conjunto de Callejones está acabando con el sueño. La ilusión de Manchester, recéctricampeón. Y la pelota nuevamente salía. Busca Manchester. El balón al medio. Nuevamente de complemento. Van Linares. La tiene Linares. Se gacha Linares. Busca nuevamente el balón blanco. ¡Latoral! ¡Latoral a favor! Néstor Linares en el tiro libre. Tiempo cumplido en el primer tiempo, señores. Nos vamos al descalzo. Va Linares. Balón arriba por elevación. ¡Vamos, Hernández! La primera vez, obviamente, rastada para que vaya abriéndose. Nuevamente en el extremo. No salió. Balón ahora abierto. En el juego nuevamente. Es un día. ¡Esto! ¡Esto! Va Manchester. El balón ahí cerrado para que vaya. El balón en el área. Morales. ¡Cucú! Jorge, a ver, Jorge Diabano. Jorge, a ver, Jorge Diabano. Un árbitro central. Que no se complique, señor. A ver, señor. A ver, señor. Va Quino. Balón arriba. Por elevación en el área. Busca nuevamente arriba. La defensa conjunta de Manchester. Va a despequear. ¡Vale! Para que vaya a cobrar. Ahora, en descanso. Vamos a la pausa. Vuelve. En vivo y en directo. Bien, señor. Ya nos encontramos nuevamente en vivo y en directo para este segundo tiempo. Apenas iniciado. Manchester ataca ahora de izquierda a derecha. Mientras tanto, el conjunto de Callecones lo hace con el izquierda para que vaya. Balón abierto ahora de conjunto de Manchester. Balón adelantado de Rigo Mayo. Y busca lateralizar el juego. Balón al medio. Viene nuevamente Manchester. Este resbala. Recupera nuevamente Balón Callecones en la contra. Va a salir nuevamente de atrás para que vaya José Hernández. Balón ahora nuevamente salida. Buscaba la cierre. Nuevamente Balón abierto de conjunto de Manchester. Adelantado de Balón. De atrás el jugador Mayo. Llega nuevamente la salida en medio. Busca nuevamente con conjunto de Callecones. Toca atrás el balón. Adelante nuevamente primera. Balón afuera. Saca lateral a favor de Manchester. Y va Daniel Albarca. A la marca. Y la tiene Hernández. Se salía lateral. Nuevamente salida. Hernández engancha. Se busca con quien. Nadie lo ayuda. Hernández. Balón atrás. Busca en el área. Recupera nuevamente el otro Hernández. La tiene el uno. Busca José. Dispara. Llega al cierre. Realmente Balón abierto de conjunto de Callecones. Balón ahora en el medio. Lateralizado en el juego. Balón afuera. Saque lateral. Señores, estamos en la Liga Surcentral. En la Liga Surcentral o Liga Surcentro de Gran Jesús. Puedes llamar al 323-55-269-2 o al 323-447-3203 para poder recoger información de la Liga. La Liga Surcentral. Balón al medio. Va nuevamente ese día de Callecones. Balón afuera. Saque lateral. La forma de Callecones. Partido recién iniciado en su segundo tiempo, señores. José Reyes. Va Reyes. Reyes que saca la pelota en el área. Balón al porotero. Mayo. Que agarra. Copiar la cambiada. Saque balón en el medio. Normalmente insiste con Juntos de Callecones. Van a disparar al arco. El disparo. El disparo ahí detrás de esta ausera. Se va perdiendo. Perdón. Ahí del jugador. Marcos Castañeda se va perdiendo afuera. Y la tiene el portero. Vaya cerrando. Hernández. Llega el porotero. Francisco. Agarre balón. Y va Francisco. La tiene Francisco. Copiar la cambiada. Balón arriba. Nuevamente surge ahí por el medio. De cabeza. Adelante Callecones. Va el portero. Johnny Mayo. Agarre. Agarre adelante. La tiene Johnny. Adelante balón. Busca nuevamente la salida. Para que vaya Kenny. Kenny que pone balón al medio. Busca la pelota con Morales. Rechaza nuevamente el balón. De atrás. Porque vaya adelante. Todavía meten el juego. Y la tiene en salida. Y cero Cepeda. Balón adelantado. Se viene el Manchester. Sobre el medio. Toca Mayo. Y la pelota para que vaya Cepeda. Y balón adelantado. Roba. No mete Castañeda. Se va a Castañeda. La tiene Castañeda. Busca Castañeda. Sobre la línea lateral. Y Manchester. Nuevamente la contra. Y recupera el balón. En el medio. Balón Daniel Albarca. Y la tiene nuevamente en salida. Para que vaya Cepeda. Sí señores. A lateral. Lateral a favor del conjunto de Callecones. Sí señor. Partido te lo gana. Callecones por tres goles a cero. En un primer tiempo. En los cuales los tres goles. Estoy más que seguro. Que el conjunto de Manchester. Aduce a que son errores. Defensivos. Y sí. Vale la pena. Vale la pena. Recalcar que fueron los tres. La mayoría de errores defensivos de Manchester. Y sin hacer mucho. La tiene Kenny. Balón arriba. Sobre el extremo. El cabezazo. Nuevamente salida. Busca nuevamente en Manchester. Sobre el medio campo. El balón abierto. Despeca. Callecones. Buscado el balón. Ahí blanco. Balón afuera. Se queda lateral. A por el Manchester. Mañana. El día de mañana. Antes de iniciar las labores. El fin de semana. Vamos a estar. Nosotros. Para hacer. Para poder hacer. El noticiero. Cuidado. Y atrás nuevamente. Salida la tiene por lotero. Vendal mayo que deja el balón. Se viene Callecones. Balón a la área. ¡Gol! ¡Gol! De Callecones. ¡Blando! 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 Ponle su firma. Su sello en esta final. Y en otro. Y en otro. Rarosa. Pero rarosa. Salida del conjunto. En Manchester. Callecones. Está ganando una final. Sin mucho esfuerzo. Con los mismos errores de su rival. Ahora. ¿Cómo podemos levantar anímitamente a estos equipos? ¿Cómo pueden levantarlos? Estamos jugando. Apenas los primeros ya minutos de este primer tiempo. Y va ganando. El conjunto de Callecones por cuatro goles a cero. En una final, como te digo, atípica. Los cuatro goles. Prácticamente la defensa se le dejó al conjunto de Callecones. En el contragolpe. Los disparos. Los balones encontrados. El árbitro, Jorge. A ver. Jorge Niebano. Algo. Ok. Conversa con los protagonistas del encuentro. Y le dice que se calmen. La final, por ahora, se va llevando en orden. Balón arriba. Nuevamente salida. Cuidado. Se viene el balón en el área. ¡Vamos, Lazo! ¡Gol! ¡Gol! De Callecones, Daniel. Daniel Albarca pone el quinto. Y yo creo, papá. Y yo creo ya. Con el quinto de Albarca. Ponle la firma, papá. En serio. Aunque prometí nunca más hacerlo. Busca nuevamente. Salía Manchester. Ibe el balón abierto de Rivera. Se va perdiendo afuera. 5 a 0 gana. Callecones a Manchester. Y el bicampeón que se despide de su corona. De la manera más, pero más, más terrible. Va Brandon. Balón atrás para que vaya Mayo. La tira de partidos de Mayo. Que adelante nuevamente la salida. Busca Manchester. El de honor. Nuevamente balón al medio. Intersectado. La pelota de Calle. Salida del atado. Un cava. Va a ir rodando nuevamente Mayo. Busca Brandon. En el área. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado. Ahí no juegue sobre el área. ¡Fue el balón al arco! ¡Albarca! No. Totalmente partido. Con el punto de Manchester. Partido. Sin ideas. Están totalmente ya. Anímitamente no. Ya no arman ya. Anímitamente el grupo ya se rompió después del quinto gol. La tiene nuevamente al barca. Busca el balón adelantado. Y la tiene Manchester. Hernández. La penaliza nuevamente el juego. Conjuntos. Por favor de Manchester. Y va Brandon. Y toca Brandon. En el balón al medio. Busca nuevamente la salida porque vaya ahora en el juego. La mete conjunto de... De Manchester. ¿Con quién? Perdió ya el control neto. Busca la pelota. Nuevamente atrás. Rota. Y Rota. El balón Manchester por ahora. Sin ideas. Va el balón de Henry. Balón atrás. Nuevamente bien atrás. El conjunto de Callejones. Y cuidado con la contra. La busca nuevamente Kenny. Saca el centro. En el área. Busca de Rivera. Bien encabezado. Solamente salida. Va nuevamente Callejones. Balón abierto por elevación. Va ahora de atrás para Daniel Albarca. Busca la pelota. Se va perdiendo afuera. Lateral. Y la busca nuevamente en salida. Balón de Kenny en el área. Rivera que busca de cabezazo. Balón se va perdiendo afuera. Al el saque. Tiro de esquina. Favore conjunto de Manchester. Manchester que busca el de honor. Que está viviendo por ahora. Su peor pesadilla. En su tercera final consecutiva. Balbo. Y paro de Kenny. Iba Rivera. Balón afuera. Saque de fondo. A favor del conjunto de Callejones. Hernández. No ha tenido en este segundo tiempo. Vaya Manchester roba ahora de atrás. Balón. Nuevamente el conjunto de Callejones. Era Solárez. Balón al medio. Adelante nuevamente Balón al Barca. Busca la salida nuevamente Callejones. Y va nuevamente la operación de Albarca. Va Daniel. Daniel que llega. Va Albarca sobre el área. Busca el balón. Insiste nuevamente el conjunto de Callejones. El balón abierto de Manchester. Cuidado. Balón al medio. Y la tiene nuevamente Morales. Llegaba Castañeda. Balón afuera. Lateral. Afuera el conjunto de Manchester. Y va ahora Chris Morales. Iba el balón de Kenny. Nuevamente al medio. Robaba a Hernández. Balón en salida. Viene la pelota en el área. Va el porrotero Hernández. Cuando presionaba. De atrás nuevamente Balón. El señor no mete el conjunto de Manchester. Va Morales. Busca Morales. Balón adelantado. Se viene. Se viene. El de honor. Primero llegó Castañeda. Y Castañeda saque el balón al tiro de esquina. A favor de Manchester. Este tiro de esquina que busca Manchester. El de honor. Digo yo. Callejones. El balón abierto se va perdiendo. Afuera. Saque lateral. A favor. El conjunto. De Callejones. Ofensivo. Y adelante Balón Callejones. El árbitro del señor Jorge Niebano. Indica señor. Un momento. Un momento por favor. Mientras que se ordena. Mientras que estamos. Se va a reiniciar ahora sí. El lateral. Adelante la pelota de Callejones. Busca el balón abierto. Cuidado sobre el área. La marca va ahora. Mayo agarre. Balón en área grande. El portero de Manchester. Y va Mayo. Abre el balón. Lateraliza el juego. Nuevamente conjunto. De Manchester. Llegaba la salida. Se va Callejones. Balón cerrado. Y se viene la cota. Nuevamente. Es que arriba lo era. Francisco lateral. Va Manchester. Al área. Castañeda. El cabezazo. Viene nuevamente el balón. Que arremiente la pelota. Nuevamente salida. Busca nuevamente el balón. Cuidado. Fernández. La busca nuevamente la salida atrás. Porque voy a presionar ahora. El portero Mayo. Agarra la pelota. Y Mayo que lateraliza el juego. Busca nuevamente el balón abierto. Conjunto de Manchester. Llegaba de salida. Nuevamente Blanco. Y nuevamente recupera Manchester. Balón adelantado. Cierra Castañeda. Va Castañeda. Balón atrás. Y busca nuevamente atrás. Insistiendo nuevamente Callejones. Va el balón atrás. Manchester busca el balón. Hay una falta. La presiona. Mente Brando. Va Manchester. Cuidado. Brando. ¡Fau! Tiro Libre. Tiro Libre. Tiro Libre que viene a cargo de Dean Gerson. Lo que se llama al 818-369-6047. Y todo el caso de lo que viene a ser accidentes de autos. Trae balones, caídas, violencia doméstica. Lo que viene a ser tickets. D.Y. Tiro Libre. Saicano en el conjunto de Callejones. Se retira ahí. Aplaudirle también por el técnico rival. Marvin López. El jugador. El jugador. José Reyes. Se retira de la cancha. Ahorita tengo que ingresar por él. Y busca nuevamente Callejones. Balón en el área. Cuidado. Sale el portero. Mayo con los puños. Sobre el área grande. Viene el balón abierto. Busca nuevamente el control para que venga la contra. Viene el conjunto de Manchester. Y la pelota para Brandon. Y Brandon cae delante. Balón para que vaya nuevamente Kenny. Kenny tiene la pelota. Nuevamente salía. Busca nuevamente el balón abierto. Sobre el área. El balón se va perdiendo. Afuera. Saqué de fondo. Joder. Conjiste. Se retiró Reyes. Aplaudirle también. Decidido por el técnico rival. Más que por su técnico. Ahora sí por su técnico. El técnico de Provisión. Daniel Cuevas. Busca nuevamente el balón al medio. Y la tiene nuevamente Callejones. Balón en salida para Solares. Solares que nuevamente engancha. Solares que busca. Solares que va. Solares que quiere. Y para el arco. Johnny Maggio que agarra el balón. Arriba. Insiste nuevamente en salida. Va a buscar nuevamente Rivera. La tiene nuevamente. Ahora Morales adelante. Balón. Se viene el conjunto de... Cuidado. Callejones. Balón abajo. Señoras y señores. La desesperación que debe tener el comando técnico del conjunto de Manchester. Se interrumpió. Se interrumpió Marvin López. Su asistente. Balón afuera. Saque de fondo. Sí. Su asistente de Coles. Marvin López. Mono Morales. Chingón Joven. Y Luis Laguna. Callejones. En esta final. Balón abajo. Coinciste Manchester. Perdido. Totalmente sin idea. Ya no hay nada. Se partió el equipo. Y la va a buscar nuevamente. Salida. Calle extrañera. Va a Callejones. Balón adelantado. Busca nuevamente sobre el balón. El conjunto de Manchester. Va el balón atrás. Recupera Chiri Fernández. Balón al viete. En el medio. Se viene Manchester. Por el honor. Viene nuevamente el enganche de Brandon. Busca con quién. Sobre la marca. Nuevamente el enganche. Balón al medio. Y va nuevamente el Manchester. Va a perfilar nuevamente Brandon. Busca el balón. Llega el cierre. Nuevamente con el punto de Callejones. Lateral. A favor de Manchester. Y la tiene Kenny. Adelante nuevamente para Rivera. Balón ahí. Nuevamente salida. Tiene el jugador Isidro Cepeda. El árbitro indicó. Tiro de esquina a favor de Manchester. Y va ahora nuevamente Manchester arriba. Por elevación. En el cabezazo. Empujan nuevamente dispara. Al arco de Kenny. Chocaba el balón arriba. En el palo casi. Abríamos un golazo. Después en el área de Kenny. Lamentablemente. El balón no quiere entrar para el conjunto de Manchester. Y el balón se perdió en el travesaño. Regresando en el rebote. Y ahora se cobre lateral a favor de Manchester. Hay días y hay momentos en los equipos que puede ocurrir esto. Que le está ocurriendo a Manchester. Que el profesor Marvin López no encuentra una explicación. Suele suceder. Suele suceder. Y esto. Tiene una realidad. De arriba para abajo. De abajo para arriba. Así es la vida. Así es el fútbol. Por eso este fútbol es el deporte más apasionante que hay en el mundo. Es muy parecido. A la vida. Ya que es un sub y baja. Estuvimos hablando minutos antes de la final con el profesor Marvin. Y bueno. Y estaba contento porque iba a ser su tercera final. Estamos hablando de un equipo fuerte. Un equipo que se sentía sólidamente muy bien. Moral y físicamente. Pues obviamente porque sus jugadores son mucho más jóvenes en promedio de edad que el equipo de Callejones. Y ahora en el fútbol mira ve. Lo que resulta en el fútbol. Cuidado el desechazo. Viene balón atrás para que vaya ahora en la salida. Dispara el arco hijo. El disparo se va perdiendo afuera. Y lo que viene a ser el fútbol. Bueno Callejones en 4 y 5 errores prácticamente. 5-4 errores de la defensiva de conjunto de Manchester. Sin mucho esfuerzo. Sin ayudarlo. Le gana la final. Va ingresando con el número 16. El gol Jonathan Díaz. Se retira con el 10. Aquí no. En el conjunto de Callejones. Y el fútbol. Pues te da esto. Estás. 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 Por eso es un deporte hermoso. A veces. Tienes que tener una solidez. Una solidez emocional. Para poder manejar el fútbol. No siempre vas a ganar. Y busca el balón adentro. Nuevamente Manchester. Palo ahora para que vaya Brando. Brando que en adelante. Nuevamente salida. Saque el disparo. Viene Hernández. Y en el rechazo. Viene el balón adentro. Despeja. Lo meten. La salida. Saque. Fonde. Indica el árbitro. Jorge. Jorge Niebano señores. Casi casi Hernández. Que sacó un balón complicado. Sobre su primer palo. Y le hubo el grito de gol. Del gol. Del gol de honor. Nuevamente va Callejones. Y el salida nuevamente en el medio. Balón de Albarca. Nuevamente salida. Va nuevamente Manchester. Recupera el balón. Y nuevamente balón abierto. Para que vaya Brando. Vibrando que engancha. Viene Castañeda. Sobre la línea. Fuera laterala. Por el cojute. Callejones. Los sabios. Estamos en la gran final. De la Sur Centro. Puedes llamar a la Sur Centro. Al 323 552 0292. O al 323 4400. Salida. De conjunto de Callejones. Lateral. Vamos Jaime. Lateral. 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 Balón arriba. Nos mete el arco. Gol. Gol. Gol de Manchester. Viene el descuento. Viene el de honor. El que tanto estuvieron. Piro. Del campeonato. Como el último suspiro del partido. Porque tiempo. Tiempo. Cuidado. Se viene Callejones. Gol. 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 Gol de Callejones. Márcale el sexto de una contra. Callejones. Ay, ay, ay. Y las cosas. Como dice mi señora madre. Que son del Orinoco. Son cosas que yo no sé. Ni tú tampoco hijo. La tiene al Barca. Nuevamente salida. Engacha nuevamente. Conjunto de Callejones. Se va a acabar el partido. Balón. Y la busca nuevamente salida. Conjunto de Manchester. Busca la presión. Sobre la línea. Nuevamente balón al medio. Iba para Kenneth. Nuevamente rechaza el conjunto de Manchester. Cuidado. Y atrás viene el Solares. Revienta el balón. El árbitro. El señor Jorge. El árbitro química, señor. Un momentito. Un momentito. El cambio. Reingresa Neto Linares a la cancha. Con el 30. En el conjunto de Manchester. Sergina Morales. Busca nuevamente la salida. Va a despejar nuevamente Callejones. Va Brandon. Engacha. Hace la pausa. Brandon. ¿Con quién? Busca nuevamente balón al medio. Y engancha nuevamente sobre la línea. Atrás nuevamente responde el conjunto de Callejones. Busca al Barca. La tiene al Barca. Sobre la línea. Engachaba nuevamente. Recupera a Brandon. Balón al medio. Y la pelota de la mente abierta para que vaya ahí Rigo. Rigo Mayo. Que va a dar la ló para Linares. Al arco. Bernández en el rechazo. Gol. Gol. Gol de Manchester. Marca en el segundo. Manchester en el jugador. Venga, venga, venga. Y si no sepa marca. En el segundo. En el segundo para Manchester. Este cuidado. Se viene. Callejones. En la final. Una típica. La tiene nuevamente el Manchester. Balón de Castañeda. No tiene rechazo. Busca nuevamente el balón abierto. Sobre la línea. En el conjunto de Manchester. Va Brandon. Viene el choque. Busca nuevamente el balón. Viva Solares. Va Neto. Neto Linares. Balón para Brandon. Calvita. Nuevamente la salida. Balón en el extremo. Brandon. Galaria. El disparo se va perdiendo afuera. Saqué de fondo. Jugamos. Los últimos siete minutos de este partido, señores. Yo creo que si intentó de algo Manchester o si sigue de consuelo algo lo intentó. Pero le faltó tiempo. Mucho tiempo. Granal. El disparo de Brandon. Que se pierde afuera. Saqué de fondo. Pobre conjunto. De. Callejones, señores. Va a haber cambio Callejones. Se prepara el ingreso. O reingresa. Mejor dicho. Nuevamente. El jugador. El jugador. Y salió de la cancha. Brandon Blanco. Con el número siete. La tiene Callejones. Roba Manchester. Se viene nuevamente. Balón adelantado. Busca nuevamente Hernández. Balón ahora en salida sobre el área. ¿Con quién? Ahora. ¿Con quién? Nadie. Va. Cierra nuevamente. Dos en marca. Balón en salida para que vaya al lateral. Y va Hernández. Y va Manchester. Balón al área. Busca. ¿Con quién? Cruzado. La pelota en el área. Chicas. Va Manchester. Dispara. ¡Papá! 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 De Manchester. ¡Papá! ¡Papá! Aún. Puede haber partido, señores. Sí, para Manchester. Tres para Callejones. Y la barra de Callejones. Y ya quedó en silencio. Balón arriba. Sobre el área. Busca nuevamente el balón. Cuidado. El árbitro. ¿Qué pasó? Hay una falta. Hay una falta. Abajo. Indica el árbitro. Ahora más por amor propio que por una charla técnica, va cada uno, Callejones solo tiene que manejar el balón lejos de su arco, tratar de manejar más tiempo el balón, de medio campo para adelante, dejar que pase el tiempo y entrar en separación Manchester, por ahora la busca nuevamente salida porque va de balón abierto, va nuevamente Callejones, la tiene Castañeda, va Castañeda, busca Castañeda, balón al medio, insiste de atrás nuevamente Callejones en Manchester, la tiene Kenney, la busca Kenney, balón al medio, busca sobre la salida de pesca de balón, aquí en el árbitro dice el señor, el árbitro, ¿qué pasó? Sí señor, vamos llegando ya a los minutos finales de este partido señores, de esta gran final, y vamos a entrar a jugar los últimos 5 minutos, Vamos a ver, todavía en la imaginación, el disparo, el fútbol, puede ocurrir todo, puede ocurrir todo, así que todavía las esperanzas están latentes para el conjunto de Manchester, Callejones tiene que manejar los tiempos, dos situaciones muy diferentes en estos momentos, arriba por elevación, nuevamente salida, recupera el balón de atrás, nuevamente al barca, ahí va Solares, nuevamente en el medio, busca de atrás, nuevamente interceptando Hernández, recupera, en salida, ahora el balón abierto, conjunto de Manchester, el árbitro indica lateral a fuera de Callejones. Acá entra la experiencia, y eso es lo que no tiene el equipo de Manchester, la experiencia, y Callejones con los jugadores, la experiencia que tiene, tiene que manejar los tiempos para salir campeón. Busca ahora el balón blanco Sobre la línea Se va más chica No, no, no Abajo blanco Vamos, vamos Vamos, no malogremos las flores Señores, tranquilos Tranquilos Calmemos las aguas Calmemos las aguas, señores Esto es una final Dejemos que falta poco, profe Ya falta poco A ver Yo voy a tratar de ser el más justo posible Yo voy a tratar de ser el más justo posible Pero el jugador de Manchester El jugador grande Le tiró el pedazo Y el jugador de California Fue detallido Pero de California no lo toqué para nada Lo que vi yo La presión de la jugada Pero fue jugador de Manchester Para el árbitro Obviamente estaba de espaldas A la jugada No vio como le vi yo al frente Y por eso no vio el manotazo Ahora va a cobrar A favor del conjunto de Lo expulsó Oh ya Lo expulsó A favor del conjunto de Machi A ver, vamos a ver A ver Lo expulsó Vamos a ver Si me dice El 17 de la guía A ver Como dije Como lo dije Estaba bien Estaba bien lo que estaba diciendo Pero va a cobrar Ahora va Brandon Quedó Va Kenneth Se quedó Brandon en la cancha Que debía decir Ahora para el jugador de Manchester Lo que estaba diciendo Pero obviamente El árbitro que estaba A la jugada De frente Pero a la espalda De los jugadores Como yo lo dije De frente Lo vamos a ver en el video El jugador de Manchester Fue el primero Que le estira el codazo Y el otro cae Obviamente Estaba de frente mío Y el árbitro estaba De espaldas O sea La espalda la tenía Para él El árbitro No pudo haber visto La jugada Y obviamente Cobró a favor De conflicto Manchester Y expulsa A corte De Callejones Señores Ya estamos Cerca de la final Cerca de Gol Gol De Manchester Que más con corazón Que con otra cosa Está buscando El cuarto En esta final Para no quedar tan Pero tan lejos Estamos jugando Señores En el tiempo En el tiempo El último El último Minuto Del partido Vamos a ver La pelota arriba Por elevación Reaccionó Gran tarde Reaccionó tarde Manchester Reacciona tarde Quiere más Con corazón Que con alma Con táctica Se va a acabar El partido Va a campeonar Callejones Balón arriba Balón mete salida La busca Hernández La busca Hernández Y balón abierto Hernández So castellano Y balón ahí atrás Se va Manchester El tiempo pasa señores El tiempo no se detiene Va a haber nuevo campeón Balón de Keynes De arriba Busca nuevamente En el rechazo Conjunto de Callejones Balón atrás Busca el arco El disparo del jugador El disparo del jugador Se va perdiendo afuera Saque de fondo A favor del conjunto De Callejones Señores Y a segundos O casi nada Callejones De ser campeón De la liga Subcentral A la liga La cual puede llamar Al 3-23-4-4-7-3-2-0-3 La pelota arriba Por elevación Cierra nuevamente Conjunto de Manchester Va hablando Que prueba Desde el arco El portero Hernández Agarre balón El árbitro Ya Va a ser sonado Silbato Tiempo concluido Tiempo terminado Balón arriba Busca nuevamente Conjunto de Callejones Se va abriendo Se va abriendo Saque del lateral Lo que diga el árbitro Corja nuevamente Balón abierto La tiene el portero Mayo Mayo que va La tiene nuevamente Salida El conjunto de Manchester Arriba Quena el balón Adelantado Nuevamente buscado La contra Hace la pausa Realmente salida Quino Balón atrás Va nuevamente Balón abierto Y la tiene nuevamente La contra Brandon Brandon Que cruza en medio campo Se viene nuevamente Manchester Adelante el balón Y la busca Rivera Saca el centro Papá al área Busca el balón En el área Va a disparar Al arco Gol De Manchester Gol 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 De Arrigo Mayo Marca el quinto Pero yo no sé Que el árbitro El tiempo cumplido Ya no había más Va a ganar Callecones El árbitro Yo no sé Si da más tiempo Tiempo cumplido El balón arriba El balón arriba Por él le vas El árbitro Ay diosito Que pasaría Se lo va a comer Al árbitro Nuevamente Balón Engacha Ahora Sobre el extremo Conjunto De Callecones Viene nuevamente Rechazo Lo tiene Brandon Balón al medio Nuevamente Se vía Engacha Brando Con quien Va cerrando Abre Busca el balón Atrás Nuevamente El árbitro Yo creo que No, no hubo No hubo Por qué meter Tres minutos más Había un tiempo Ya Dicho El día Tres minutos Demasiado No creo Hubo la paralización Busca nuevamente Balón Manchester Y va a buscar Manchester En estos tres minutos El empate Va a tener Al árbitro Que empata Manchester Se le viene A la noche Al cambio En el conjunto De Callecones Que sacó A sus estrellas Y estuvo aguantando Las justas Y ahora Le pueden empatar El partido Por ser Displicente Por ser Displicente Eso se llama Por sentirse seguro Una final No puedes hacer esto Sacar A tu equipo titular Y creer Que ya había ganado El torneo Hasta que el minuto Final no termine El árbitro Si quiere dar Diez minutos más Y empata No puedes decir Ya campeoné Balón atrás Busca nuevamente Despeje Manchester Cuidado Se viene el último Minuto del partido Balón al medio Y se viene Manchester Va Kenneth Cruce medio campo Va Kenneth De este balón Busca la salida Para Brandon En el área Va Castañeda Va atrás Nuevamente en el rechazo Busca balón abierto Nuevamente conjunto Cuidado Se viene balón Pongan al área Dispara largo Papá rescued Bien 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 Uno más Uno 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 Junto Junto Yo me quedo Esta Como era la canción ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Salúdenme ahí, pues! ¡Salúdenme! ¡Ay, papá! Ahora sí, ¿no? ¡Ahora sí, ¿no? ¡La pelota nuevamente salida! Yo, no puedo creer esta final, también lo quizás que yo ya soy el campeón de Callejones ¡Esto es todo lo que tenés que hacer! Y lo que tenía que hacer Callejones era sólo sacar el balón lejos de su área y saca ese equipo titular y vio lo que ocurre, le empata en el partido ¡Increíble! ¡Que viente el partido en las manos! ¡Ganando 6 a 1! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Lo que se le está yendo a conjunto a Callejones en la final! ¡Era sólo! ¡Fácil, papá! ¡Mantén el balón aquí adelante! ¡No tienes que descubrir nada! ¡América se descubrió! ¡No hay nada! ¡Pero mandaste a tu equipo a sacarlo, a pasear un rato! ¡Sacaste a todos tus jugadores importantes! ¡Y esto es lo que pasó con Manchester! ¡Que de atrás, con garra, le buscó con huevos! ¡Y lógicamente! ¡Acá no tiene nada que ver la mano del técnico, ah! ¡Te voy a decir, ah! ¡Porque el profesor Martin piensa que yo lo voy a vanagloriar! ¡Pero acá no tiene nada de los jugadores! ¡Acá ha sido más huevos, más actitud! ¡Y lo otro fue incredibilidad! ¡Lo otro fue soberbia! ¡Más que todo pecaron de soberbios! ¡Y eso casi! ¡Bueno, prácticamente! ¡Moralmente! ¡Vamos, vamos! ¡Yo no sea increíble! ¡Vamos, Cani! ¡Vamos, Cani! ¡Vamos, Cani! ¡Una más! ¡Falta cuatro minutos! ¡フalta cuatro minutos! El árbitro, Jorge Nievaño... ¡Ay diosito! ¡Falta cuatro minutos! ¡Falta cuatro minutos, time! ¡ beenne! ¡Balón arriba! ¡La busca nuevamente el Manchester! ¡muchastele,абallez! ¡La busca Brandon! ¡Cuidado! Eso, ¡apajales! uch bits bit! ¡Buic себя hablando sobre! ¡Qué viene, nuevamente el abuelo de a los jugadores! ¡Baloooooooons! ¡Y le reclama todavía, su Ballón, su Ballón! ¡came, la tongs! Y le reclama y le reclama todavía que el Ballón tenías tenía que ir siguiendo mi lado, No esperándolo allá, tenía que seguirlo, y le reclama el balón el jugador. ¿Tengo el tiempo extra o penales? ¿5-5 tiempo extra? ¿No? ¿Ah? ¿Sigo? ¿No? ¿No? ¿Sí? 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 Con el árbitro de José Márquez, señor campeón. Bueno, cariño, usted no pasa nada, 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 no pasa nada. Si vamos a los penales, vamos entonces a salir del aire, yo lo que voy a hacer es, bueno, hacer un análisis de conciencia con Junta Callejones, que pegaron de soberbio el comando técnico, y a sentirse con el título en la mano. Felicidades por Manchester, porque nunca, nunca bajó los brazos, Manchester nunca bajó los brazos, ¿y qué vamos a jugar? A ver, se va a los penales, a los penales, lo más justo, los penales, ya papá, ya, el árbitro, el árbitro, ¿qué decisión? Vamos a mover al extremo, donde va a estar los tiros penales, ¿para qué cancha? Ok, gracias. Y nosotros vamos a ubicarnos en vivo, todavía seguimos en vivo, vamos a ubicarnos, vamos a ubicarnos entonces, en el extremo, del lado, donde... Voy a romper el eje esta vez, ¿ok? Me voy a poner el lado contrario para ver al público también, porque me parece muy justo que el público también salga en este torneo. Bueno, yo estoy colocándome, ya para poder terminar esta gran final, aquí desde la Campton y 53, en la Liga Sol Central, señores y señores, listos, listos, vamos ahorita a hacer el zoom, por favor, a ver... A ver, 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 vamos rápido, ya saben todo lo que tienen que hacer, nada se les tiene que enseñar a estos señores, se va a cobrar el primer tiro penal, El portero, el portero, Mario Domingo Xervi, para ganar gol, gol, aquí nos marca el primero para Callejones, uno para Callejones, cero para el conjunto, el primero de Manchester, y ahora es el turno de Manchester, y va Brandon, acomoda el balón, lo tiene ahí frente al portero, Hernández, supongo, va Brandon, dispararon, efectivamente, para el conjunto de Callejones, señoras y señores, vamos a ver, son tres tiros, Estamos en la final de la liga, su central, señores, va a ir a cobrar el tiro penal, Brandon Blanco, se acomoda frente al portero, Johnny Mayo, Son tres tiros penales, vamos a ver, casi asegura, así la va, Blanco, acomoda el balón, sobre el pie del árbitro, Jorge, que dice, señor, vamos a ver, va a cobrar Callejones, va a ir Blanco, toma ahí, dispara, gol, para Callejones, y ahora, si la falla, Si la falla, si la falla, campeón del conjunto de Callejones, va a oler, dispara, gol, 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 de Manchester, Morales, perdón, Lino, Neto, Linares, marca el, empate, el segundo, el descuento para el conjunto de Manchester, y ahora sí, si la hace, si la hace, aquí, El gol al barca, vamos a ver, el número ocho, Daniel al barca, campeón a Callejones, va Mayo, va al barca, mire el balón, dispara al arco, acajó Mayo, Y yo, no quiero ni pensar, La muerte súbita, quien falla, campeona, todavía el tricampeonato, puede ser de Manchester, va a ir Manchester, el disparo, Hoy, pero tener el alianza que el balón, campeón, 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 Ya dejó los señores, en la Liga Social Central, Dios por, señores, gracias, buenas noches, Ya lo saben la Liga Social Central, pueden llamar al 3234473202, señores, felicidades todavía, no, 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 Faltaba un disparo, sí señor, faltaba un disparo, por eso se me hizo raro, faltaba un disparo.